saludos especiales a todos los miembros del canal muchas gracias por su colaboración y apoyo todo esto ayuda para más contenido de calidad Saki dice ¿me dedicas un mail skip? claro que sí colega, acá te dejo tu vídeo el barzola me dice buen vídeo loco me puedes hacer una insta kill con el chat o sea yo que en el primer capítulo de acente claro que sí colega acá te dejo tu vídeo disfrútalo Ben Jesser, mi King puedes dedicarme un ski con Magnus, saludos capo claro que sí colega Wolf dice Lovesno me dedicaría a hacer un whippet con el tank sin mucha molestia saludos igualmente colega saludos para ti y acá va tu whippet el tank hola colega te suelo Lovesno te invito a que te unas a mis redes sociales como tiktok facebook discord y sting para jugar juntos no olvides suscribirte a mi canal darle click a la campanita y darle me gusta ahora sí a ver el vídeo wow ¡Woo! ¡Dos, dos, 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 dos! All I hear is music Watching your mouth Damn you look stupid I feel like Everyone's a stranger Small talk with your narcissistic neighbor She's real hot She's real hot But you did not hate her You wanna get away You better get in line Won't go another day I've wasted many time I've got a lot to say You'll do this Charger Father Father ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Allá, allá, para hacer la insta, en el carro, acá, acá, allá, para ayudármelo, en el puente, en la baranda, ahí te paras allá, no está el zombi, ahí. No tiene la cronista. Véanlo. No tiene la cronista. No tiene la cronista. No tiene la cronista. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sepas decemos Buena Joku, bueno No cake puesこれ mi Shoki agarre esto agarre Al primero Hala'?hala ¡No, no, no! ¡Hands up! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hunter! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Reloading! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!